Voy a traerle su leche. Deja, mamá, yo voy. Nada de eso. Quiero atender yo misma a mi nieto. Voy contigo, tía. La que me enseñes a preparar su mamila. Vamos. Gracias. Vente, amor. No te vayas a caer aquí. Mira este carrito. Pero mira nada más. En un momento has movilizado a todo el mundo. No me explico. Han hecho una fiesta de tu llegada. Sin embargo, las circunstancias han sido bastante penosas. ¿Qué es lo que temes, Esmeralda? ¿Que el doctor Malaber te quite al niño? Es decir, ¿lo crees capaz de que trate de quitártelo? Bueno, ¿por qué habría de querer quitármela? Bueno, tienes sus razones, queridita. Mi hijo es mío. Bueno, todos los niños tienen padre. José Armando se ha negado a aceptar la paternidad de José Rodolfo. Mi hijo no es de Lucio. Ni de José Armando tampoco. Es mío. Mío solamente. Pero es absurdo. Pretendes hacernos creer que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Las leyes modernas son un poco escépticas en cuanto a esa clase de milagros, Esmeralda. Quizá el doctor Malaber no tenga el menor interés en reclamar al niño. Pero si fuera lo contrario, ¿crees que podrías impedírselo? Ay, por eso me extraña que todo el mundo esté tan tranquilo y tan feliz con semejante amenaza sobre este pequeñito. Yo estaría angustiadísima. No, no, no puedo perderla. Después de haberla encontrado, tiene que volver. Cuando reciba la nota que le envié, vendrá aquí. Vendrá a verme. No sé. ¿Usted? Hace mucho tiempo que nos vimos, doctor Malaber. ¿Se acuerda? Si no interviene la policía, aquel día yo lo hubiera matado con mis propias manos. Eso era lo que se merecía por cobarde y por miserable. Lo que usted hizo es lo más bajo que puede cometer un ser humano. O tragar a una mujer cuyo amor no pudo conquistar. Eso no es de hombres. Sus insultos me tienen cinta. ¿Es usted un cobarde? Se esconden su enfermedad para defender su integridad física. Las palabras no me llegan. Sé que habla por despecho. Una vez le dije que no intentara quitarme Esmeralda porque nunca sería suya, ¿se acuerda? Pues se equivocó, doctor Malaber. No, no, no me equivoqué. La hizo su esposa. ¿Y cuánto le duró el gusto? ¿Unos días? Después yo logré separarlos para siempre. Miserable. Levanté un muro insalvable de ustedes. Así es que la bella historia de amor terminó, doctorcito. Le gané la partida. Esmeralda ya nada tiene que ver en su vida. Yo la hice imposible para usted. Sin embargo, ahora es cuando realmente voy a empezar a luchar por ella. Como le dije aquella vez, voy a triunfar, doctor Peñarreal. Voy a triunfar. ¿Qué es lo que se propone? Esa es cosa mía. ¿Para qué vino? Voy a someterme a una operación. Creo que ya se ha enterado. Mi amigo y profesor suyo, el doctor Pérez Montalvo, me va a hacer una cirugía plástica. Así tenemos iguales para enamorar a Esmeralda. ¿Piensa que ella puede llegar a quererlo después de lo que le hizo? Pienso que entre nosotros hay unos lazos que no se pueden romper tan fácilmente. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! Suélteme. Suélteme. No tengo por qué darle explicaciones. Esmeralda. ¡No es nada suyo! Y si está interesada en saber cuáles son mis propósitos, que me venga a ver. Que me pregunte. Con ella hablaré todo lo que quiera. Con usted no tengo que cruzar ni una sola palabra. Olvídese de Esmeralda. Déjela en paz. Al único que le reconozco cierto derecho es ese tipo que está comprometido con ella. Pero usted, a usted ninguno. Usted ya no es nadie para Esmeralda. Si es que hemos terminado de hablar, voto, venga a ver. ¿Quiere hacerme el favor de retirarse? ¿Sí? Me voy. Pero le advierto. Si intenta algo en contra de Esmeralda, tendrá que atenerse a las consecuencias. Y por supuesto que tengo derecho. Yo pensé que esta noche ibas a ver a Esmeralda. Ellos están preocupados, mamá. Tú también, hijo. Bueno, es la primera noche que Esmeralda pasa con su familia y no quisiera molestarla. Pero tú no eres un extraño, Álvaro. Vas a ser su esposo. Es muy natural que consulten contigo lo que van a hacer. Si quieren mi opinión, ya me la pedirán. Por ahora prefiero ser discreto. Buenas noches. Buenas noches, señora. Quizá usted no me conoce. Mi nombre es Georgina Pérez Montalvo. ¿Te extrañará mi visita? Sí, un poco. Siéntate, por favor. No, no, muchas gracias. Vengo a verte porque, francamente, me sorprende que siendo tú el futuro esposo de Esmeralda, permitas que sea José Armando el que dé la cara por ella. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes que él fue a hablar con el doctor Malabé? Ah, así que no lo sabías. Pues sí, José Armando fue a ver al doctor Malabé. A pedirle explicaciones sobre sus intenciones con Esmeralda. Pero, ¿cómo es posible? No pensé que fueras hombre que delegara en otro hombre sus deberes. Y menos en él. Por supuesto que no. Tú eres su prometido. A ti es a quien corresponde defenderla, suponiendo que haya... Iba a ver al doctor Malabé, pero Esmeralda me rogó que no lo hiciera. Me hizo desistir. Pues ya ves, José Armando se toma esas atribuciones. De modo que yo me abstengo y él toma la iniciativa. Es... es inaudito. Es... Mira, te suplico que no menciones que fui yo quien te lo dijo. Porque me meterías en un problema. Pero te he querido advertir porque me parece que estás haciendo un muy mal papel. Y honestamente, tampoco me gusta el que está haciendo él. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Sabes si llevaron las historias clínicas para la consulta, señorita Hilda? Está sobre el escritorio, doctor. Yo misma la llevé. ¿No las vio? Es que voy llegando. Ah. ¿No está usted yendo a donde el consultorio del doctor Pérez Montalvo? Dejé de trabajar con él. Ya no sois ayudante. Ay, perdón, doctor. Yo no lo sabía. ¿Él lo estima mucho a usted? Surgió un disgusto entre nosotros por cuestiones personales. Yo también lo estimaba, le tenía precio y le tengo mucho respeto. Es una lástima que se hayan distanciado. Usted debe suponer muy bien por qué. Me lo imagino, doctor. Él me ocultó que estaba teniendo al doctor Malaber. Me dijo que era un amigo suyo y tuvo muy buen cuidado en ocultarme su nombre. Eso demuestra que actuó de mala fe. ¿Y su hija tampoco lo sabía? Según ella, tampoco. Fue Georgina quien me dijo que ese hombre estaba internado aquí en este hospital bajo el cuidado de su padre. Lo supo por una llamada que él hizo a su casa. Yo le eché en cara al doctor Pérez Montalvo su deslealtad y él no negó nada. Aceptó su culpa. Vaya. Bueno, tengo que empezar la consulta. Hilda, ¿le dio usted mi recado a Esmeralda? Sí, doctor. Ayer fui a verla a su casa. ¿Le dijo si piensa seguir trabajando o...? No, no. Por el momento no volverá al hospital. La presencia de ese hombre, como es natural, le resulta muy desagradable. Además, le tiene cierto temor. Está muy inquieta porque no sabe lo que se propone. Eso es lo peor. Que... Bueno, yo traté... Buenas. ¿Cómo está, doctor Azcán? Buenas tardes. No te vayas. Quiero hablar contigo. Hilda, por favor, ¿quiere dejarnos solos? Sí, claro. Con permiso. Vengo a preguntarte quién te mandó a ver al doctor Malaber. ¿Con qué derecho te has convertido en el defensor de Esmeralda? ¿Puedes saber a qué viene ese interrogatorio? Me enteré que fuiste a ver al doctor Malaber. ¿Quién te lo dijo? Lo sé y basta. Supongo que sería el mismo. Yo no he ido a verlo. ¿Ah, no? Esmeralda no quiso que fuera. Y tú no tenías por qué haberte presentado ahí para dar la cara por ella. Tú no eres nadie para prohibírmelo. En este asunto no tienes que intervenir para nada. Eso lo decido yo. Con respecto a Esmeralda, no tienes nada que decidir. Eso es lo que tú crees. Eres algo suyo, Acas. Fue mi mujer. Dejó de serlo hace mucho tiempo. Y ahora es mi novia. Yo soy quien la represento. Bueno, no pretendí quitártela. Solo defenderla. Defender mi honor y el de ella. No tienes derecho. Para eso ella me tiene a mí. Si tú no has hecho nada. Es ella la que no quiere que yo haga nada por el momento. Bien. Yo sentí que debía hacerlo y lo hice. No fui a consultarse a la Esmeralda ni a pedirle permiso. No seas idiota. ¿Crees que me ha abstenido por miedo? Entonces, ¿por qué? Porque Esmeralda no quiere exasperar a ese hombre. No sabe cuáles son sus intenciones. La mejor forma de saberlo es ir y preguntarle cómo hice yo. Ah, ¿te lo dijo acaso? Te confió gentilmente sus planes y sus propósitos. ¿No? Espero que no lo hayas echado todo a perder. Bueno, a fin de cuentas, ¿por qué ese temor de encarar al doctor Malaber? Si nadie se atreve a decirle lo que merece, crea que efectivamente tiene poder. Esmeralda no teme por ella, sino por el niño. ¿Por el niño? Si ese hombre de alguna manera puede hacerle daño, es porque tú te negaste a reconocer a tu hijo. Lógicamente, al rechazar la paternidad de José Rodolfo, se la está cediendo al tal Malaber. Eso sería terrible para Esmeralda si él pretendiera reclamar al niño. Creo que ahora te darás cuenta del alcance que tiene tu imprudencia. Esmeralda no quiere que se irrite. No quiere provocarlo. Él buscaría entonces la manera de atacar y sería despiadado. A mí no me asusta ese miserable. ¿Quién sabe qué trae su mente enferma? En vez de hacerme el valiente, quiero ayudar a Esmeralda. Y sin embargo, tú la estás perjudicando. Estás agravando su situación. Mira, eso no va a suceder, porque no la voy a dejar a Mercedes infeliz. Te doy un consejo. Tienes una novia. Dedícate a ella. Cásate. Y deja en paz a las mujeres ajenas. Las cosas de Esmeralda me corresponden a mí. Entendido. A mí únicamente. Esmeralda, flor del campo. Bebes con la luz del corazón. Esmeralda.